Pienso que Colombia sea particularmente más agresivo o no. Ahí está mucho en el tema. Ahí los que marcan son los árbitros y lo que se permite y lo que no se permite. Y las sanciones o no que hayan es así. Porque si tú eres muy permisivo, pues el jugador también se aprovecha de eso como en cualquier ámbito. Entonces eso sí que hay que hacerlo. Y más, ahora tenemos tecnología. Pues utilicémosla. Porque luego a Darwin le cayeron dos partidos y al otro chico no le pasa nada. Y ahí sí vamos a revisar. Pero a mí me parten una tibia y pasó casi inadvertido. Eso sí que no puede ser. Bueno, pienso que Colombia sea particularmente más agresivo o no. Ahí está mucho en el tema. Ahí los que marcan son los árbitros y lo que se permite y lo que no se permite. Y las sanciones o no que hayan es así. Porque si tú eres muy permisivo, pues el jugador también se aprovecha de eso como en cualquier ámbito. Entonces eso sí que hay que hacerlo. Y más, ahora tenemos tecnología. Pues utilicémosla. Porque luego a Darwin le cayeron dos partidos y al otro chico no le pasa nada. Y ahí sí vamos a revisar. Pero a mí me parten una tibia y pasó casi inadvertido. Eso sí que no puede ser.